Ah, a mí no me invitó, estamos en vivo, mira ya van a empezar y tú estás aquí, es el programa, entrevista Pues fíjense que tenemos de todo, como siempre, hoy ha habido humor, ha habido humor y más humor y películas y música y ya no sé ni qué tantas cosas hemos tenido De todo, aquí siempre tenemos todo, lo adecuado para que la gente se viera Como en botica decían antes los que se vieron, bueno, ¿cómo se llama esta película, chamacos? Gracias por ser mi amigo De nada, a tus ojos A tus ojos, típico chiste Sí, muy malo, se me salió Pero primero, gracias por venir, por ser nuestros amigos Oigan, a ver, a ver, a ver, ¿de qué trata esta peli? Tú primero, dime Esta película trata sobre dos jóvenes, uno muy inocente, otro muy abusivo Tú eres el inocente Sí, soy el inocente Te estaba yo viendo como que eras el inocente Bueno, estos dos pasan por aventuras muy divertidas y conmovedoras Sí Entonces, esta película trata sobre cómo una persona abusiva puede convertirse en una persona, en una muy buena persona Y saber que lo que estaba haciendo es abusiva A ver Ah, Karen No, vamos a tener que parar ¿Qué pasó? No, a ver, yo, yo, yo Algo acaba de salir mal, así que vamos otra vez Ya ves, ya te está saltando Por favor, sí, la próxima vez presenta a los actores Con mucho gusto, a sus horas Ya sabe que una lana y no Ya se pagó Yo soy Yael Yo soy Yael Así que estamos en vivo, aquí Quédense, únanse Su nombre artístico es Qué bonito Estamos interactuando Conociendo a los chicos Yo soy Nando Perdón, perdón Nando, Karim Nando, Karim O sea, Karinando 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 Oye, hay que hacer un programa que se llame así Karinando Karinando Eso sí Eso sí Caminando Caminando Bueno, está bien Pero con Karinando Oye, Yael Yael Salt Van entrando Estamos ahorita en el set Del programa de televisión Buena Vibra Y están entrevistando a Oye, ya está grabando la cámara Yael Salt Y van a empezar a grabar Ya de inmediato Así que pasemos hacia el otro lado Estamos en México Ok, volvamos a empezar Sí Venga Venga, alegría ¿Sí? Sí No No ¿Qué es tu nombre? Corte, corte, corte ¿Sai? Alri ¿Sai? ¿Es artístico? ¿Sai? Es de mi nombre de Saira Ah, ya ¿Y Alri? Ese sí es artístico Agregado Acabas de revelar todo el secreto en Periscope Ellos me aman Saira Ellos me aman Vámonos Exactamente Así se lo hablas Vámonos a él Vámonos a él Vámonos a él Ok, raro Bueno ¿Listos? Ya digo que quién está ¿Qué? Sí Que siga Yo estoy acá Rávele, simple Ya él, verdad Ya él Está padre Empiezas Ábrela más ¿Ese sí? Ya gusta mucho ¿Ya es? ¿Para acá? Pero se usa para hombre y mujer Sí, sí, sí Yo tengo una sobrina Todos bienvenidos Estamos en el cel del programa Buena Vibra No seas hombre o mujer Y están entrevistando a Yael y a Zaira Por el próximo estreno de su película Gracias por ser mi amigo No seas hombre No seas hombre Es un maldito que alguien Y el resto por ahí No, está feo eso ¿Cómo? ¿Listos, chicos? ¿Listo? Corre a cámara, por favor ¿Ando? Empezamos aquí en tres Sí, ok, perfecto Dos Fíjate mi corazón bien para acá Que tenemos unos entrevistados maravillosos Unos chamacos talentosísimos Guapísimos ¿Verdad que sí? Claro que sí Muy guapo él Muy guapo él Ay, sí Y ella Yo tengo que decir que ella es muy guapa Y tú tienes que decir No, no, ya me estás preocupando Porque dices que muy guapo él Te juro que no Te juro que no Pero muy guapo los dos Oigan, chicos ¿Cómo se llaman para empezar? Ustedes, yo sé que tú eres Yaeli Y tú Sai Andri ¿Ya me lo aprendí bien? Sí Ah, monarrestio, eh Oigan, felicidades Un aplauso a los chamacos Gracias Es que de verdad da mucho gusto Ver que hay producciones con gente joven ¿Qué edades tienen? Yo tengo 14 años ¿De veras? ¿Y tú? 19 Ah, pero parecen al revés Parece que tú fueras un poco más grande que ella Sí O de la edad Me lo dicen mucho ¿Sí? Sí Sí, te ves un poco más grande Y entonces Hacen una película que se llama Gracias por ser mi amigo De nada A sus órdenes También Oye Qué chistesazo, eh Sí, es muy bueno No, tú me tienes que decir Y tu mamá también Era otra película ¿No? Entonces yo me enojo ¿Qué? O sea, son chiquitos Por favor, comporta Ah, perfecto Oigan, este Un poco de la trama Bueno, antes que nada ¿Quién escribe la peli? Bueno, nuestro director Se llama José Gerardo Ajá Él empieza a escribir el guión En base a nuestras cualidades Él tuvo Bueno, estuvimos en un taller En el cine Y pues nos fue conociendo Y más o menos como que veía Como las actitudes de cada uno Qué padre En base, exprofeso Ajá Conociendo un poco las vidas Ajá Y eso lo agregó como Y lo exagero en el guión Ajá, lo exagero Claro, claro Para que no fueran como lo mismo Entonces él escribe, produce y dirige Así Sí O sea, un estuche de porquerías Ajá Ajá También Adán es idea Oh, ya oíste, señor productor No, lo queremos, lo queremos Lo queremos ¿Lo quieren? Sí Ok, muy bien Oye, vente más para acá Porque queremos compartir el micro Y aparte Es un pretexto para acercarme Aprende, ya él Aprende, ve cómo es la Tú le dices Tú le dices Vente porque no se oye el micro Y Mira que estoy Y pegadita Oiga, ¿cuándo grabaron esa peli? Ya tiene un año Ya un año pasó Y que grabamos Ahorita están postproducción ¿Cuánto tiempo se llevó la grabación? Como tres necesidades ¿Y en qué partes de la república se grabó? En el Distrito Federal Que estuvimos grabando en varias locaciones Todo, todo aquí en el de Rora Sí, todo aquí en el de Rora El rodaje pues se hizo prácticamente en poco tiempo Muy poco Es que también nos vino en las épocas navideñas Ajá Y nos tuvimos que cortar un poco Sí, por la vacación y todo lo mismo Así es Más que nada por las locaciones Que pues obviamente No podían abrirlas en ese tiempo Y no las prestaban tan fácil No, no Nos cobraron muchísimo Oh, bien ¿Por qué cobrarán esta gente? No sé No tiene el espíritu No entiende el arte No lo entiende Ay, caray Ay, no, no entiendo yo esto Oigan ¿Es el primer trabajo que ustedes hacen en el tema de la actuación? No ¿O que ya han hecho anteriormente? Pues hemos hecho cosas Como un poco de teatro No nos cuenten esas cosas que hacen No Échalos Tampoco Tampoco No, no, no Bueno, yo antes de la película Hacía teatro, hacía sketches, cortometrajes ¿También sketches? ¿Eres como comediante también? Como youtuber También soy youtuber No me digas ¿Así? Oh, ¿y cómo apareces? Como Yael Salt S-O-L-T Para el que no entiende Oh Un poco de publicidad No, no sé Te buscaremos Por favor Bueno, ok Pero entonces esta peli ¿Cuándo creen, calculan que salga al aire? Como a mediados de este año, ¿no? Sí ¿Estará en cartelera? Sí Sí, claro que sí ¡Wow! Es un proyecto muy padre Porque la forma como lo hemos construido Chavos que digan Muchas personas hacen películas Y pues hacen así como Y que chavos tan pequeños como nosotros Porque somos pequeños todavía Ya lo sé Porque no solamente somos actores Estuvimos detrás de las cámaras Estuvimos en producción Este, que estábamos en el staff Cuando, por ejemplo, a mí no me tocaba grabar Yo estaba en... Tú echabas la mano en producción Atrás de las cámaras ¡Wow! Ese es un trabajo maravilloso Y también que nosotros estamos financiando con apoyo de... Ah, sí No me digas ¿Consiguieron ustedes los fierros? No solo los de que se usan para grabar Sino la moneda Exacto, exacto Es una película de amistad De amistad Sí Gracias por ser mi amigo Pues sí De nada De amistad De amistad Pero a ver, una cosa La verdad Todo empieza a decir que Ay, no nada más somos amigos Pero lo de la hora No 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 tiene nada que ver con eso Oye Pero te voy a decir una cosa Él es más joven que tú O sea que ten cuidado Yo la persona que quisiera decirles que A mí, a mí como mujer mexicana Me provoca mucho orgullo ver a chavitos Que le echan ganas Que se preparan Estamos viviendo épocas muy complicadas En el tema de las drogas El alcohol La sexualidad Y se ponen a estudiar Y demuestran su talento Y demuestran al público Que la juventud Pueden hacer cosas muy interesantes Porque esta película Estamos seguros Que va a trascender Y que les va a ir muy bien A mí me provoca mucho orgullo Tenerlos hoy aquí De verdad Muchísimas gracias 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 Oye, Yael Este Tú eres el protagonista De la película Ah, uno de los dos protagonistas Uno de los dos ¿Quién es el otro? Es José Luis Que no pudo estar con nosotros ¿Por qué hiciste así? Es que Lo trae Espiritual Aquí lo trae Ya, perfecto ¿Y tú? ¿Tu papel? Mi papel es Bueno Tristemente Soy la que Le hace Como que los conflictos sentimentales A José Luis O sea, una de las razones Pero porque tristemente Que gran trabajo de actuación Bueno No, sí Pero No puede faltar Una de las razones Porque José Luis es así Como rebelde Y mala onda Oigan Vamos a hacer una cosa Cuando ya vayan a estrenar la película Vienen y nos platican ¿Sale? Claro Vienen Conste Te prometen Prometido Es una promesa Ok Perfecto Un aplauso Un aplauso a los chamacos Por favor Ya les deseamos Oye Buena vibra Y como se dice en el ambiente artístico Mucha mierda Sí Ok Rompanse una pata antes de estrenar Así es Señoras y señores Así se dice en el ambiente No crean que estoy De grosero No estoy de grosero Este Venimos Ya Corte ¿Sí quedó? Sí Bien ¿Cómo te sentiste en tu entrevista? Muy imbécil Pero muy bien Sí Así te viste como un imbécil Pero salí bien Salí bien Por primera vez en mi vida Todo bien ¿Cómo se sintió usted señorita? ¿Sale? Muy bien Muy bien Muy feliz de estar aquí en el programa No se lo pueden perder No se lo pueden perder Pues esto Fue la entrevista En el programa Buena vibra Para los chamacos de la película Gracias por ser My friend My friends My friends My fucking nigga Muchas gracias por seguirnos Píquenle ahí Follow Sigan Sigan mandándonos ideas Para el programa de televisión Que vamos a hacer Que todavía no tenía título Sé que me vi para que tenga corazones No estoy acá Para que tengas corazones Píquenle ahí a corazones Sí Píquen muchos corazones Píquenle like Para que me supera a mí Compartan No, no, no le den Si no, si me va a superar Mando un beso Para que ya nos despedamos Bye Y sigan a Jael Sold Y a CyAndry También aquí en Periscope Jael Sold Síganos así estamos Como CyAndry Z-A-I-I-Latina Andry con Y Y muchas gracias Gracias No se lo pierdan No se lo pierdan Por favor ¿En qué canal es? ¿Qué canal es? Cadena Internacional ¿Y qué canal es? 158 Buena Vibra 158 ¿Entendieron todos? Es un buen comercial Adiós Adiós A la gente bonita Adiós gente bonita Oye son 12 personas ¿Cuánta gente nos estaba viendo? No sé No me he fijado Porque estaba así Bueno ahorita Ahorita vimos Gracias Yepes 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 Saludos a todos ¿De dónde son? De México De México Muy pronto van a Va a salir la película Gracias por ser mi amigo Así que estén pendientes Sale a mediados de año Y Esto fue el programa Buena Vibra Buena Vibra Adiós a todos Adiós a todos Y seguimos en contacto Adiós Adiós Yepes 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 Hello mate Hey Hi How you doing? I remember you 152 152 158 Ah 158 No Es que Ahí nos corrigieron ellos 158 de Easy 158 de Easy Vale ¿Y cuándo sale ¿Cuándo sale este programa? ¿No sabemos? Véanlo todos los días Todos los días Vean este programa Y en algún momento Van a capturar esta entrevista Entonces ya nos vamos Adiós Último adiós Último adiós Adiós Último adiós Bye suerte Ahí estamos en contacto Chao chao Todo bien